¿Cuánto miro a mi hijo? Él es muy fuerte Los carritos que les trajeron hoy Ahí está jugando con él Ahí le hemos limpiado muchas Piesecitas Para armar La verdad, él limpió ese juguete que se compró ya hace mucho tiempo Aquí están los juguetes Los carritos que le trajo Nelly de Flor ¿Segura? Me dice papi, quiero jugar allá Ahorita vamos a traer los otros juguetes Para que él comience a armarlos Este gringo es único Es muy inteligente Bueno, todos son inteligentes Pero él es súper especial para mí La verdad, todos los hijos son especiales Y aquí traemos Este montón de piezas para que él le guste Se las compré cuando él estaba bien chiquitito Todavía las lavamos El agua es esa Es muy inteligente Cuando un niño es agradecido Lo primero que ve son los carritos Los juguetes que le han regalado Y con esto no va a jugar ¿Te gustan los carritos que te trajo Florcita? Sí, verdad Mateo sí los quiere Lo que pasa Ahorita los está lavando los otros Estaba lavando los otros juguetes Me recuerdo Yo nunca tuve de estas pisecitas Allá en el barranco Íbamos a recoger botellas Con cutucas Un morro Las botellas De vidrio Que recogíamos En aquel entonces No había todavía De vidrio Y las cutucas Eran Los boliches Las bolas de boliche Decíamos nosotros ¿Verdad? Uno cuando es pobre Pero pobre Pobre es cuando más Más diversión tiene ¿Y qué está haciendo usted? Jugando ¿Están jugando? ¿Están lavando juguetes? ¿Usted también está lavando juguetes? ¿Está lavando juguetes? ¿Qué tirasos son pedos? ¿A usted se lo tiró? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Y veamos ¿Qué construyó? Una casa Una casa Está construyendo ¿Ahí va a poner sus carros? No No Los pequeños Esos Ah Ok Bueno Muchas gracias mi gente Espero les haya gustado El pequeño video ¿Verdad? De mis pequeños Viendo los carritos ¿Verdad? 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 Nos trajo Florcita Desde Montreal, Canadá ¿Verdad? Saludos para ellas Bendiciones Muchas gracias Que Dios bendiga ¿Verdad? Y prospere Multiplique ¿Verdad? Y Pues Que más bendiciones Niños contentos ¿Verdad? Con lo que le traen Y eso es muy bueno Que Dios me los bendiga Mi gente Gracias por suscribirse Por comentar Por compartir Por apoyar el canal Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga A todos Y me los provea Mucha salud Hasta el próximo video ¿Verdad?